Buenas noches amigos, ¿cómo están? Este día... Puto puro pastor, ma. Bichos, este día me voy para un lindo video. Este día le vamos a dedicar... Este es un video dedicado al gordo de Soya City, a un gran amigo, a un hermano, que le quiero dar un detalle. Ustedes saben que el gordo está, quiero ver, a un par de días de su operación, que se va a hacer el bypass gástrico, y pues yo siento que él ahorita está pasando un proceso en el cual hasta con las comidas se ha de estar dando duro, le está echando ganas, y quiero yo mostrarle en este momento un poco de calor, darle un poco de calor de amigos. Quiero hacerlo sentir bien, quiero que él sepa de que no está solo, quiero que apoyarlo, así como él me ha apoyado en los malos momentos a mí. Cuando, bichos, cuando yo he estado en un mal momento y rapidito le digo al gordo, ma.j, mira esto y esto y eso, dale viejo, démosle, con no sé qué, y todo. Entonces, el gordo a mí nunca me ha dejado solo. Yo en este momento tampoco lo tengo que dejar solo. Hasta un par de días de la operación, me he dado cuenta por sus videos que está subiendo una serie de videos que está comiendo papilla, creo que se llama, y cosas así. Entonces, le está metiendo muchas ganas. Creo yo que es momento de alegrarlo con algo, con un detalle bonito. No le puedo llevar comida, porque está a dieta. Este, ropa tampoco, porque solo cubre cama usa. Quiero ver, no sé, le llevo un detalle bonito, algo que le recuerde a la amistad. Entonces, algo que le recuerde del día en que nos conocimos juntos, del día que por primera vez salimos a grabar un video que seguido lo recordamos y nos matamos de risa y todo eso. Pero quiero que esta vez él se sienta apoyado y sepa que no está solo. Sé que su familia lo apoya, sé que hay suscriptores que también lo apoyan y pues, sus amigos vamos a estar con él en este momento, señores. Así que acompáñenme. Ahorita voy a ir a comprar, ¿saben qué? Tengo la idea de comprarle un cuadro y poner nuestra foto, nuestra primera foto que tenemos juntos, porque con él nos conocimos. Yo siempre le he dicho a la fecha un montón de veces, el 31 de marzo del 2016. O sea que ya estamos a punto de cumplir siete años de amigos. Está algo gay eso que digo yo, pero yo siempre guardo las fechas, soy muy bueno para las fechas y creo yo que ese momento, el primer momento en que nos tomamos esa foto, nunca imaginamos que los dos íbamos a llegar tan lejos en las redes sociales, que íbamos a ser siempre amigos por tanto tiempo. El grupo de amigos que teníamos en aquel tiempo cuando empezamos a The City eran seis personas y todo fue un solo filtro para que quedáramos dos. Dos personas que siempre han sido leales uno al otro y nos hemos apoyado mucho, hemos estado juntos siempre en todas y por qué no en este momento que también el gordo merece todo el apoyo. Así que hágame compañía, comprarle ese pequeño detalle para el gordo. Sé que no es algo muy caro, sé que no es algo muy... Y eso no es lo que importa, lo que importa es el detalle, aquello que él me tenga ahí, que vea que esa foto tiene mucho valor para nosotros. Así que acompáñenme bichos, se les quiere mucho. Vamos con la intro. Y son las tres de la mañana un tubo despensa que en el canto de los callos lo va a desvacilar y se dirige a la cocina y le pide una batida y le pide más que le chíen y le pide café. La marca se le pide... Bueno bichos, ahorita nos encontramos acá en Multiplaza y es que es aquí donde yo de un suelo voy a comprar el cuadro y también me van a imprimir la foto. Ustedes se preguntarán qué foto y es que miren qué bonitos, qué jóvenes éramos con el Dogor. La papada del Dogor. Como que es papasapo, se ve aquí. Y yo, pues por supuesto, como siempre, la belleza de sonrisa, esas camanás, esas cejas, o sea, ese cabello tipo así a la H Bahía. Pero bueno bichos, esta foto, ¿saben por qué? Ustedes se preguntarán por qué esta foto se la voy a poner al gordo y es porque fue nuestra primera foto juntos. Fue justo el 31 de marzo del 2016. Entonces, si esta es nuestra primera foto quiero que él se quede con este recuerdo. Yo no sé si él tiene una foto junto con la Tati, pero conmigo sí la va a tener ese cabrón, así que se la voy a llevar en un cuadro y este va a ser como una muestra de cariño para él, de recordarle que yo lo voy a estar apoyando en este momento y que primero Dios todo salga bien. Pero bueno, vamos a entrar allá a ver si me dejan grabar, yo no sé si me van a dejar grabar, pero ustedes acompáñenme. Si he grabado de escondidas a veces, hoy voy a grabar así. Venga. Buenas. Tres. Algo grande. Es que ajá, allá hay otros tipos de cuadros. Vamos a ver, vénganse. Ajá. Mira este. Yo sé que nos parecemos chucho y gato, vea, los dos. Mira este. Este está lindo. El de la derecha. Este está bien bonito, vea. Vale nueve dólares. Están estos también, vea. Pero es que este está muy culero. Está también, mira, este. Ah, este, vea. El dobro y yo. es que este es uno completo. ¿En serio? Ah, la pude, pensé que estaban. Mira que hay otros. No, 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 pero quizá me quedaría con este. Me gusta. Nueve dólares vale este. Qué bonito está este. Ojalá ese hueputa no lo vaya a quemar, vos. Ahí se puede girar. ¿En serio? Mira. Ah, o sea que le puede poner otra foto quizá aquí atrás. Por si, por si consiguió otro amigo. Digo pues, porque todos los amigos que se ha conseguido después de mí al conseguir para grabar todos le han fracasado. Solo yo le funcioné al maje. Están intensos los dos. Sí, no, es que a mí, él también es tóxico conmigo. Se enoja que yo tenga amigos. Yo también me enojo que él tenga amigos. Ahí me he intentado al maje cambiar pero nunca he podido perro porque soy el pato. Y nos vamos a ver bien hermosos. Y vos también para mí sos el gordo. Vamos, vamos gordo, no te vas a poner celoso. Este me voy a llevar. Ahora solo falta que me impriman esta foto. Ahí está, quizás ella me puede ayudar. No, están ocupados. ¿Ah? Están ocupados. Él era el que te iba a ayudar. Bueno, vamos a esperar, bicho. ¿Y eso como para qué es? ¿Cómo funciona? Digamos, es Android o Iphone su teléfono. ¿Ah? Iphone. Acá les cargo una red Wi-Fi para que se conecten y puedan mandar la foto. Ah, vaya. Bueno, bichos, ahí acabamos de hacer el proceso. Este, yo algo indio, la verdad, porque primera vez que lo hago así como a mierda, si hace como 12 años creo que no revelo fotos. Y ahí estamos con pupú gordo, que esa va a ser la foto que vamos a poner. Vaya, de ese tamaño quedaría, justo cabería aquí, vea. Exactamente. Yo digo por la papada de este maje, que bien gorda. Pero sí, bueno, vamos, démosle con esa. Mira, no lo querés recortar un poquito. ¿Cómo así? Se puede recortar un poco, o sea, como... ¿A la maitra que le recorta? Más o menos... No, o sea... Exacto, por ahí más o menos. Para que se vean más ustedes. Ya le pueden salir una copia, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Qué precio tienen estos normalmente? $1,89. Ah, va. Buenísimo, está barato, bichos. Bueno, sí nos vamos a ver lindos con el Dogor. Ese detalle está bien culero, pero Dogor, todo sea por bomba. Ahí le están cambiando, como que se está complicando todo, ¿vean? Le están cambiando la foto de los chuchos. Y le van a poner la mía y del Dogor. ¡Oh, loco! Hay que se lo quites imagen. Qué bonito quedamos con ese cerote. Muchas gracias. A ver si, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Nos vemos. Bueno, bichos, este es lo que le llevamos. Ahorita se lo vamos a pasar comiendo alguito y pues luego nos vamos para la casa del Dogor. Bueno, bichos, nos encontramos ya en la casa de Shrek. Este, la casa de Shrek. No sé si ese, bueno, me acaba de contestar un mensaje, el man. Estar ocupadito mi Dogor. es malo jugando play pasa. No te escuché, maje. ¿Qué pasa? Maje. Maje. No te escuché, no te escuché. Maje. te traje algo. Maje, el pato siempre viene en los peores momentos. ¿Qué pasa? Mira la boca. Maje, te traje algo. Si está bien culero, pero te traje algo. Yo creo que con la tati tenés uno así. Ey, cerote, nuestra primer foto. Uy, qué lejos. Maje, ¿por qué? Ey, perro. Hijo de puta. van a llorar, van a llorar, van a llorar, van a llorar. Maje. Sí. Sí, bueno. Esa la puedes quitar, ¿no? Ajá, es que supuestamente da vuelta, Ajá, sí, o puedes poner una. Te ve bien culero. Es la primera vez que nos conocimos. ¿Ya la habían visto ustedes? Sí, yo se la enseñé. Nada más es como un apoyo para los días que se te vienen y que sepas que no estás solo y que tus amigos vamos a estar con vos. No, mi hermano, es gracias. La verdad es que una de las cosas que quizás me motiva a mí a seguir adelante es el hecho que un día soñamos ser grandes, pero grandes, maje. Grandes, o sea, no de 200 mil ni de 300 mil, sino que de... Que esto apenas empieza. Sí, esta onda apenas empieza y necesitamos vida, salud. Entonces, el problema es que yo ya me estaba quedando sin salud y... Necesitas seguir salud, maje. Entonces, necesito salud para romperla, maje, o sea... ¿Y cómo te va el proceso ahorita, maje? ¿Has estado comiendo papilla y cosas así? Sí, estamos en una situación de valeverga ya, o sea, de que ya mañana solo líquido. O sea, que hoy posiblemente sea mi última papilla, o sea, que desde el lunes estoy comiendo papilla y... maje, puro pastor, te has quedado como que me vas a aconsejar o qué pedo. Sí, ajá, así como que... Ajá. Como que portaba disco cristiano, así. Ajá. No, y la verdad que es un sueño que siempre tuvimos nosotros, vea, con el pato. Maje, te acuerdas del día de esa foto. El día que jodí una rigua, maje. Mira, si el pato todavía era el de tal para cual, o como llamaba. Sí, maje. Ahí era el pato el de tal para cual, maje. cabal. Y lo dejaron ir vací, son pendejos. Sí, maje, como el otro. Pues sí, no, no, pero puya, maje. ¿Ya el lunes entras al proceso? El lunes me voy a operar y ahí voy a estar en el hospital hasta el miércoles, quizás. Miércoles, ¿no puedo? Miércoles, ajá, no sé. Dependiendo de cómo mi estómago se vaya pegando, andas así. Y de ahí, pues, a empezar a bajar de peso para caminar, maje, pero es que ahorita ya no me daban ganas ni de caminar y así ya estaba jodido, maje. Entonces, yo pienso que nosotros estamos en un momento en que tenemos que subir videos cada día si es posible, maje, o sea, en enero yo demostré que me fui a, hicimos 14 videos ahí en Oriente, vea. Sí. Juega. Una gran serie de videos. Ajá, o sea, descansado, vamos. Es cansado, pero es ratificante porque aparte de lo económico, la gente que está ahí como, hey, si la gente si pudiera, viste, a qué le hace. tenemos la solución, pero ese va a ser otro video. Sacó otra monetización, el maje. Ajá. Yo pienso que lo más difícil de entrar a este proceso es la cuestión económica en el sentido de que vos sabes que dejar de hacer videos no comemos prácticamente. Ajá. eso es cierto que es lo más difícil. La verdad que yo... No hombre, yo le contaba a la gente en este video más que bueno, vamos a hablar de cosas bien privadas de cómo empezó todo el mambo entre nosotros. Máje, éramos un grupo de seis personas, ¿va? Sí. Seis personas con los cuales unos robaban dinero, otros salieron desleales y creo yo que tuvieron problemas con vos, te volvían a hablar, vos le volvías a dar otra oportunidad de hacer tus amistades y te volvían a fallar y te volvían a hablar y te volvían así. Entonces, y a veces el gordo me decía hey, mandamos a la mierda y decimos puto. Ay, vete vos, le decía puto, me decía es que mirá hizo esto y esto y que no sé qué yo. Dale, al final fue un filtro, éramos seis o siete, seis, ¿verdad? Como siete, ¿verdad? Un tiempo, estoy hablando de todo lo que fue el Survivor y todo eso. Algunos no le agradaban a la gente, o sea, la misma gente empezó a decir gordo, pato, hagan videos de ustedes y quizás a algunos no les gustó eso, de que la gente es la que te escogiera y en YouTube así es, que la gente decide quién, o sea, no puedes obligar a la gente que te vea, ¿verdad? Sí, en esos tiempos hacíamos videos y a veces metíamos otras personas y decían no hombre, pero que no salgan eso, solo que salgan el gordo y el pato y nosotros, bueno, poco a poco se íbamos acheteando todo y quedó el filtro para que se quedaran dos, pero... y le volamos reata así los dos, pero nosotros éramos bien ingenuos, May, vos por bicho y yo por ingenuo de pendejo, porque no sabíamos que en ese tiempo, lo que hay muchos que en la actualidad dicen nosotros, no me refiero a YouTubers en específico, sino que gente de TikTok o gente que dice nosotros vamos a hacerle caso a los emprendedores o algo así, todas esas ondas las hicimos nosotros y a veces le tiran a uno porque uno dice que ya no apoya, pero es que si nosotros venimos de ahí, no te acordás cómo anduvimos valiendo riata en la fundación que teníamos, nosotros le decíamos fundación, pero era lo que hacemos normalmente, o sea, Yoba, este man no le gustaba ir a las ondas de las ayudas, ¿te acordás cuando te... Es que cuando vi un caso, me acuerdo de un señor que me enseñaste, cuando lo vi bien mal, yo me puse mal también, entonces... No, o sea, de que vaya, yo tenía la página de Soya City, pero, este, había hecho una página que se llamaba Soyapango AID, vea, algo así, entonces, en eso solo subíamos casos de ayuda, casos de gente que estaba bien jodida, ¿todavía la tenías con la...? Yo, no, 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 porque es que ahora es una fundación formal, o sea, legal, pero ya no... Este pendejo, me la quería de quitar algo, pues. Ajá, entonces, a lo que voy es que, pues, prácticamente, el pato no le gustaba ir, entonces, yo llevaba otro más, el que era de los mismos con los que pensábamos, pero la gente, por alguna razón, no, o sea, y después empecé a llevar al pato y era un maestro que le iban a volar el pie y no tenía medicamentos y cuando el maestro empezó a enseñar y a contar todo, el pato solo le hacía... Y yo, pato, o sea, estamos aquí para dar aliento, cerote, no puedes decir, no te puedes poner... Yo ya lo estaba viendo en video. Ajá, el maestro ya estaba viendo el video. Con la música triste. Sí, que paloma. Y así fue que empezamos a hacer un talego de cosas. la verdad que incluso hubo una, no sé si te acordás, que nos quedaron mal, o sea, fue una onda. Yo no sé si vos fuiste a dejar aquella familia que pedí ahí en el selecto. Ah, sí, 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 sí. De eso quisiera que contara, fíjate, porque yo, a mí ya me han preguntado, y nunca he tenido el valor de contar porque más que todo el que sufrió el caso fuiste vos. O sea, fue de, ¿cómo se...? Yo voy a decir el nombre. ¿Qué vale, maje? A puta, sí. ¿Lo digo? Yo por mí, pasar un trailer encima de todas esas cosas de puta. No, mejor no lo digamos entonces, porque ya dijiste y lo pueden identificar. Es que da cólera, se adotó. Sí, es que prácticamente se le había construido una casa, vea. O sea, que el asunto fue así, para que la gente lo entienda, gordita, hay un teléfono ahí que está sonando. El asunto está en que, fíjate que tantas cosas, y siempre que nos reunimos nos acordamos de cosas diferentes, vea. El pato, como siempre, no le gustaba mucho la fundación, pero yo lo empujaba, le decía, maje, tenés que ir a ver que la gente está comiendo mierda, le decía yo, vea. Vamos, venite. Entonces, un día, me sapeé al selecto y vi a un tipo que tenía una niña y que tenía literal una manta con fruta que se habían... ¿Con mameyes? Con mameyes, sí, mamey, unos tres limones, o sea, ellos habían cortado de su palo esa onda, digamos, y la estaban vendiendo. Se miraba catastrófico. Sí, entonces... No solo era un niño, no eran... No, no, no. Ahí cuando nos empezamos a conocer era adentro de las margaritas que avala ahí cuando uno va entrando en el triángulo, el primero o el segundo pasaje. Esos pasajes hasta adentro y luego subías, pasaba una cosita así, una vereda. Entonces, cuando fuimos a ver la casa tétrico, o sea, tiempo de lluvia, todos se apuñaban, los cuatro se apuñaban en la cama. Había un zancudero. Ajá, se apuñaban en la cama y el agua caía a la par en todo, en todo, o sea, se mojaba todo. Entonces, solo dormían ahí juntos los cuatro. Entonces, empezamos una onda para ayudarles a ellos, para no cansar mucho la onda fue de que cuando nosotros ya habíamos hecho la casa y le dijimos, vaya viejo, este, hasta le cumplimos un celular, ¿te acuerdas? Para estar comunicados y les compraba, a veces este pato me decía, yo no sé por qué haces esto vos, gordo, es que mucho los chinchineas, que no sé qué. Es que al chero lo veía ya bien acomodado, o sea, ya era como que, mire gordo, fíjese que necesito este y este, que no sé qué, y yo, hijo de puya, vea, y vos, este se rebuscaba por todo eso, vea. Ajá, entonces, ey, y de la nada, me dice, ey, ¿sabes qué? Me dijo, mis primos son de las margaritas, me dijo, y son de los, ya sabes, va Simón, Simón, de aquí, y ustedes me dijeron, me han estado estafando usando mi imagen, así que quiero que borres todos los videos, pero más, le digo yo, ey, pero yo tengo que demostrar que el dinero que mandaron lo invertimos en la casa, en tu casa, no, esa onda déjala así, porque si no, ya sabemos que ahí viví, y la onda es que en esos días empezó él a llegar cerca de donde yo dejaba el carro, o sea, fue un acoso así, bien yuca, y tuve que borrar todos los videos, y sí, me sentía yo, pero defraudado, ahora. Y hasta el momento, ya lo hemos visto, cuando hemos pasado ahí, solo agacha la cabeza, así. No, a mí casi no me ha visto, pero yo sí, quise era que, no sé, más, le pasara un bus, le pasara así, mamá. Nada más es que fue bien yuca, o sea, más por todo lo que se le ayudó, el maje, y terminó, le terminó valiendo todo. Sí, yo desde entonces ya, familias con, más que todo, si están jóvenes, yo ya no ayudo, sino que solo, a viejitos, o alguien con alguna, es discapacidad, pero eso es parte de, un taleo de cosas, que hemos vivido juntos, mamá, y estamos pendientes, con el tatuaje. Pero, y si te lo hacen ahorita, el tatuaje, te vas a desmayar, yo. No, hombre, no, o sea, es que hay que cogerlo bien, pero es que yo pensé, que nos íbamos a unir así, veis, este maje, había, este maje, había hecho una cosa, de la mitad y mitad, quería que nos hiciéramos, un tatuaje. Ajá, yo pensé, que este maje, iba a tener el timón, y el pumba, y cuando lo uníamos, éramos timón y pumba, neta, pensé eso, yo creo que, va, se burlan de mi dedo. Sí, ese día nos cagábamos de risa, mamá. Yo estaba ahí cuando lo escuché. Le vale verga. No, pero sí, lo tenemos pendiente de hacerlo, mamá, y bueno, yo de hecho, estos últimos días, te he sentido bien cariñoso, mamá. ¿Cómo cariñoso? Así, bien, bien apegado. Te sentís como nostálgico, no te sentís nervioso, ante todo eso. No, nostálgico. No sé, así como. ¿Cómo ahorita? No, es normal lo siento yo. Tal vez, lo que me siento es motivado. Entonces, cuando te motivas, empezás a apreciar, muchas cosas, pues, o sea, la amistad, tu familia, tus amigos, que a veces ya lo das por sentado, o sea, llega un momento en que empezás a madurar, ese es el asunto. De que, yo siempre. Que los consejos, sí, yo me acuerdo que este maje también me decía, maje, habla con tu papá, un día vas a lamentar el tiempo perdido, y que no sé qué, y el peleado con el tata, el maje. No, no, pero yo lo arreglé, es que, ¿sabes qué? Ah. Ese es algo que yo aprendí, de que a veces nosotros nos sentimos mal, y a veces decimos, pero es que no sé por qué, pero, pero en el corazón, si vos tenés muchas cosas, yo, por ejemplo, yo aprendí, yo dije, puta, tengo que hablar con mi papá, es una onda que yo tengo ahí, y entonces, ya hoy hablamos, nos platicamos, él está pendiente, ve mi video, maje, aunque no está de acuerdo con muchas cosas, pero él dice, en muchas cosas sí está de acuerdo, y me dice, puya, qué bueno, hijo, entonces, ve tus videos, ve los videos de la Elisa, o sea, es fans, de todos, maje, de, o sea, del círculo, digamos, vea, yo lo único que me he fijado, es que quizás, a veces tendríamos que hacerle caso a la gente, va, y es de que nosotros, si volviéramos a estar juntos, aunque no sé si se pudiera, pero siento de que, pero si no, que no hubiéramos que creáramos contenido más seguido, eso, podemos llegar quizás un poco más lejos, porque nos dividimos, y esa es la realidad, vea, dividirnos en el sentido de que, nunca, nunca fue por algo malo, en realidad, siempre fue por algo que, o sea, normalmente por tus relaciones, pendejo, maje, entonces, ¿por qué? ni por la tuya, nos dividimos, pendejo, ah, bueno, ajá, entonces a lo que vamos, y aquí así, entonces, a lo que voy yo, es que, nos dividimos, y cada quien buscó su, su parte, pero yo quizás, el pato, llegó un momento en que él, quizás, hasta un momento, decidiste, cómo abandonar las redes, va, sí, es que no me encontraba, maje, no, no estaba satisfecho, y eso fue incluso, hasta después de lo de Roatán, o sea, yo decía, no, no sé, no, en Roatán, en Roatán, la gente le gustó los videos, pero, el pato, él no estaba, no estaba a gusto, no, ajá, estaba vacío, ya de ahí, cuando entré del todo, entré, volví a entrar, y me encontré, vea, pero sí, pasé un proceso bien, bien feo, más, pasé meses desconectado, en los cuales, yo podía, hacer videos, pero no sé, no, me valía, tu canal, te acordás, ajá, no, pero ese fue antes, más, ese fue mucho antes, sí, o sea, que, en 2016, fue eso, ese más, me ofreció el canal, también la página de Facebook, te vendo a 400 pesos, mi canal, le digo, más, incluso una vez más, si querés, agarrátelo, te dije, va, agarrátelo, y tenía bien pocos seguidores, para los aventureros, era eso, ajá, pero bueno, hay bastantes recuerdos juntos, pero más, este, esta es como una forma de apoyo, más, que vos sepas que, bueno, por al menos a mí, como yo le decía a la gente al principio del video, vos nunca me has dejado solo, más, y siempre has estado en las buenas, en las malas, y como yo decía en mi video aquel, que vos estuviste incluso en el momento que falleció mi hermana, que fue un golpe duro, más, entonces, y ahora estoy aquí, para, para algo positivo, que, que primero Dios te va a ir bien, pues sí, aunque no me creas, yo oro, y bueno, a todos los seguidores también, que le manden buenas vibras al gordo, que estén pendientes de vos, no sé si vas a pasar un buen tiempo desconectado de las redes, es que el problema es que yo sí quisiera, pero en esa semana es cuando más me he conectado, fíjate, o sea, yo pensé que iba a estar como, no sé, devastado o algo así, pero realmente, es cuando me he sentido muy bien, positivo, o sea, quisiera que ya fuera el día, en que me, me rajaran, y, y de pasar esa semana, que va a ser difícil, que va a ser solo líquido, y, y herido por dentro, y decir, puta, voy a empezar a bajar de peso, y, vos sabés más, cuando yo me propongo algo, empiezo más, y yo te digo, te acordás que yo te decía más, le voy a pasar a este, luego a este, luego a este, y ahorita, he tomado una pausa, digamos, pero sí, más, le voy a regresar, y vos vas a decir, coma, mierda, le vas a regresar bien activo, eso sería lo bueno, más, que hay varias gente que quiere al gordo, más, yo he visto los comentarios, y voy a llamar a que te apoyan, más, gracias a ellos, la verdad, entonces, este, pero pienso de que si, en algún momento, podemos intentar hacer más videos juntos, sí, de hecho, teníamos la idea de un podcast juntos, yo creo que eso es lo que nos podría unir más, el podcast, incluso vos sabés, para no estarnos viendo tan seguido, más, por favor, es que me aburre a veces, más, y vos también me aburrís, pero, por eso, pero una vez, los viernes, cerotes, que nos veamos, bueno, sí, eso sí, y que, más, es que a veces, días, que todos los días, te voy a buscar, babo, yo le, ya no te quiero ver, hijo puta, no quiero ir, pero yo, porque tenía el carácter bien, de no, Pato, nos tenemos que ver, pendejo, me deciste, nos tenemos que ver, que no sé qué, tenemos que ir a grabar esto, nos han pagado, no te hartaste el dinero, ya que nos pagaron, y es cierto, me había hartado el dinero, que nos habían pagado, la madre, es que tocaron de tu mamá, porque yo, mangoneada, mangoneada, yo no sé, por qué la mamá del Pato, venía mangoneada, todavía hace más, entonces, como el Pato, el Pato, lo que sí tenía, es que el más que conocía, mi mamá, llegaba a la casa de la San José, las puertas, se le abrían, llegaba allá, el soya, donde tenía, ahí abrían las puertas, el cerote, era bien recibido, en todo, pero el maldito, nunca me llevaba, a su casa, o sea, él no quería, ni que me asomara, entonces, cuando, era raro, yo creo que la vez, que llegaste, fue la vez, de lo de la muerte, vea, sí, y a veces, lo amenazaba con eso, con que, maje, voy ahorita, estoy aquí, voy a caminar, esperate, y se bañaba, y se bañaba rápido, maje, y siempre lo grababa, en las historias, que tiempo, sin bañarme, iba a veces, maje, todo estresado, iba, ajá, vos calmá, calmá, había veces, que a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, pasas por mí, maje, yo, dormido, maje, y este maje, me pegaba cachetadas, para despertar, ajá, yo, a la gente, no le gustaba eso, no, porque ellos, lo han pesado, o sea, lo han pesado, pero nosotros, siempre hemos bromeado, así, como que, pa, y despertá, y le pegaba a este, maje, ya, puta gordo, me decía, y yo de ahí, empezaba, tranquila, puta, ya vamos a pasar por su café, y ya media vez, a este le ponía el café, y un diario puro, se transformaba, se transformaba, déjame, pues gordo, todavía me pasa, pero ahora estreso aquella, con eso, puro viejo, de aquella, de la tiendona, con el diario, y el café, ah, huevo, no, maje, pero bueno, ahí estamos, perrito, primero Dios, todo te vaya bien, puta, qué foto esa, maje, fue la primera foto, y era necesario que la tuvieras, maje, yo creo que ni un recuerdo, tenés conmigo, goza, maje, por favor, como así, nada, tenés conmigo, tengo cuando me invitaste, la primera vez, en el 2017, algo, si, maje, esa, no, esa es, no, mi pendejo, ah, si pendejo, ese día te invité a papa, yo las pagué, no, si, bueno, nos vemos en otro video, va, pues mal, ahí está, por favor, que le gustaría, quisiéramos, si, ajá, y listo, con todos los poderes, saludos a la hermana, ahí que está atrás, un abrazo, se cuidan, bichos, salud, tu,